... ...de la comunidad boliviana y de la colectividad peruana. Pero nosotros no sé por qué motivo, porque se está reconociendo de una forma alarmante la delincuencia, el robo, las muertes. ...de feria, porque en la feria interna pagan impuestos. El ingreso a la provincia de Buenos Aires, ¿por qué motivo? El motivo es que el día sábado 22, camino a la feria de un hermano trabajador de la feria de la Salada, fue interceptado por dos individuos con mano armada y sin medir ninguna consecuencia, lo disparó por al lado del acompañante, atravesándole la bala por el pecho, pasando por el corazón y muriendo a los 30 minutos, sin auxilio de nadie. La verdad que en ese momento todavía vivía Marcos Tito esos 30 minutos, que podía haberse auxiliado, pero como ustedes saben que aquí en la zona de Bunge, a veces cuando ocurren estos casos, los vecinos son extraños, son ajenos a lo que pasan por el miedo. Por el miedo. Y es el motivo. ¿Ustedes alguna pista de por qué lo mataron? ¿Por qué lo matan? Lo matan porque es de robarle su mercadería a Marcos Tito que iba a trabajar a la feria de la Salada. Y lo asaltaron, se llevaron las cosas. Lo asaltaron, lo asaltaron, dos individuos, y lo mataron a sangre fría. O sea, nosotros estamos reclamando, porque esto no es el primer caso, hay muchos casos más que durante el tiempo que yo conozco acá, más de 14 años que vivo en esta zona, han ocurrido casos así, que la verdad han quedado impugnes, tanto hermanos de la colectividad boliviana y de la colectividad peruana. Pero nosotros reclamamos, sin el ánimo de manchar la imagen de las autoridades militares, ni políticas, ni civiles, nosotros reclamamos con ánimo de contribuir, de que se aceleren los trámites de las autoridades nacionales, que se deje la burocracia de lado, para que las autoridades provinciales puedan agilizar, porque si bien es cierto, hace dos meses se dijo que iban a vendir gendarmes para patrullar las principales calles del cuartel noveno, lo cual se está demorando, no sé por qué motivo, porque se está reproduciendo de una forma alarmante la delincuencia. El robo, las muertes, y entonces nosotros no podemos quedarnos tranquilos ante esto. Nosotros estamos exigiendo, como dice, justicia para los muertos y seguridad para los vivos. Y la seguridad es para todos los hermanos que existen en esta zona. ¿Con quién han negociado ustedes o han hablado? ¿El requerimiento de necesidad de más patrulleros? O en este caso la gendarmería que trabaje con la policía de la provincia. Nosotros queremos que la gendarmería trabaje con la policía de la provincia, porque nosotros queremos policías andantes o gendarmes andantes por las principales calles del cuartel noveno o las calles más comerciales de esta zona. Inclusive los días de feria, porque la feria interna paga impuestos al Estado y se cobra por seguridad y que esos impuestos que se pagan a cada uno de los puesteros, que va ese dinero al Tesoro Público, al Fondo Nacional, que eso al menos un porcentaje de ese dinero regrese para invertir en seguridad para toda la gente de acá, de la zona y de la feria, ya que la zona de la salada de la feria es un gran polo de desarrollo que nos visitan gente desde el interior del país y de los hermanos también de acá del Brasil, Paraguay y Uruguay vienen a hacer sus compras. ¿Algunos de ustedes están armados por propia seguridad? La verdad, en el caso de nosotros no. Nosotros agradecemos a este pueblo grande y generoso de la Argentina que hemos venido para mejorar nuestra condición de vida y solamente trabajar. Y nosotros, esta marcha es pacífica y nosotros hasta ahora no hemos tomado medidas como para armarnos, para combatir por nuestro propio medio la delincuencia, sino exigimos a la justicia que nos dé la garantía para poder trabajar y caminar libremente por las calles de acá del barrio. Y nosotros, comienzan a caminar ahora los integrantes de la comunidad peruana de Pudge, van hacia la comisaría de la zona ubicada en Puente de la Noria, cortando parcialmente el tránsito en la rotonda de Puente de la Noria, en lo que no es una hora pico, pero aquí, por el acceso a la provincia de Buenos Aires, es un lugar muy transitado. Luego de ir transitando, han optado por cortar el tránsito sobre Puente de la Noria, en la rotonda de ingreso a la provincia de Buenos Aires, al partido de Lomas de Zamora. Esto ha detenido el ingreso de vehículos desde la General Paz. Y no me digas que tú no vuelvas, porque igual que yo estás que te mueres. Ni hablar mujer, tú traes puñal. Ni hablar mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal, lo traigo adentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará de sangre y te dirá adiós. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más. Y si te negas a escucharme yo, te pediría que recuerdes todo el tiempo de noche y de día que pasábamos juntos, en el café si has decidido olvidarme. Escúchame, dame una noche más. La zona de la salada, la feria, es un gran polo de desarrollo. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, un poquito más, ya no puedo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!